¡Hola a todos! ¿Preparados para un nuevo reto de Estratiernos del Pozo, Diana? Yo siempre estoy preparada, porque es un placer volver a cocinar con los productos Estratiernos del Pozo. Siempre he quedado fenomenal. Sí. ¿Qué producto crees que nos tocará cocinar hoy? No sé, me estoy deseando empezar a cocinar. Bueno, ¿qué te parece si tiramos la moneda al aire? Ya, ya lo sabía, que iba a tirar la moneda al aire y como siempre ganará, porque quieres abrir tú la caja, ¿verdad? Claro que sí, ya lo sabes. Es que ahora los ángeles leen el pensamiento y todo, ¿eh? Pues venga, yo cara, como siempre. Ya, ya veo, si te pega lo de la cara. ¡Vaya, he vuelto a ganar! Ah, sí, sí. O sea, quiere mirar antes para ir cogiendo ya ideas y luego ganarme, pero tiene un poquito difícil. ¿Qué es? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es? Solomillo de cerdo Estratiernos del Pozo. Me encanta el solomillo de cerdo, porque además puedes hacer una variedad de recetas y todas quedan impresionantes, ¿o no? ¿Cómo crees que la vas a preparar? No te lo voy a decir, hoy voy a ser un poquito mala, lo estoy pensando, ¿eh? Pero no te lo voy a decir, que luego le voy a dar pistas. ¿Entero de medallones? ¿No me vas a decir nada? No te voy a decir nada, luego lo verás, el resultado lo que es al final. Bueno, pues yo te diré que tengo una cita esta noche, o sea, que me lo voy a currar bastante, ¿eh? O sea, ¿qué estás esperando? Si tienes una cita, venga. Estoy deseando ponerme a cocinar este estupendo solomillo de Estratiernos del Pozo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues mirad, lo voy a cocinar con morcilla, con queso de cabra, que podréis decir, qué mezcla más rara, con unas patatas, que las patatas sabéis que van siempre bien. Y también lo que voy a poner es una compota de cebolla, porque sabéis que a la carne de cerdo y al solomillo le va genial. Es un plato muy fácil de hacer y vais a ver que no va a enmascarar para nada el sabor del solomillo, que ya sí, de por sí solo, está bueno. Solomillo Wellington al estilo Julius. Si es que lo de tener la cita esta noche va a ser un beneficio para mí, porque lo voy a hacer este plato con más cariño, así que Diana está perdida. Hoy gano yo, seguro, seguro, seguro. No lo dudéis ni un minuto, ¿eh? La cebolla voy a hacer una compota. Esta compota, simplemente el solomillo a la plancha, con esta compota quedáis como verdaderos anfitriones dentro de casa, porque es una compota muy sencilla de hacer, que va genial, pues como os estoy diciendo, con todas las carnes de cerdo. La sartén bien caliente y rehogamos. Si queréis para rehogar y que se haga antes, le podéis añadir un poquito, para que se haga así despacito y quede bien hecha, un poquito de agua. Bueno, aquí no hemos llorado nada. La sartén la tengo ya caliente. Pongo un poquito de aceite. Yo lo he hecho en juliana, pero vais a ver que mengua muchísimo la cebolla. Va a empezar a bajar y además la voy a ir machacando un poquito con la cuchara, para que se quede un poco más deshecha. El solomillo lo vamos a dejar para el final. ¿Por qué? Porque es una carne que, como os he dicho, simplemente la vamos a hacer a la plancha. Entonces, cuanto más cerca a la hora de consumirla, muchísimo mejor. Pues nada, ya me voy a poner a encender el horno. Aquí está, 180 grados. Lo dejamos ahí bien. Y empezamos a trabajar. ¿Qué os parece? Que tenemos que darle caña a Diana. Vamos a ganarnos todos los retos, todos los duelos los voy a ganar yo. Potencia máxima. Esto lo que vamos a hacer ahora mismo aquí es simplemente dorar un poco, sellar un poco el solomillo por todas sus partes, ¿vale? Para que luego no suelte los jugos. Con la mitad tenemos suficiente. Así que aquí en un plato lo salpimentamos bien. Más que nada para no manchar la tabla, que sabéis que soy muy baguete, ¿eh? Y tengo que ahorrar todo el tiempo que pueda. Todo el tiempo lo voy a dedicar para ganar a Diana. Y os habéis fijado lo bonito, lo bien que están los solomillos extratiernos del pozo. Súper blanditos, con un color perfecto y lo que están sobre todo súper buenos. Os lo garantizo. Salpimentado el solomillo lo dejo por aquí. Cuando coja buena temperatura la sartén lo meteréis. Para hacer la patata la voy a dejar hasta con la piel, pero sí que la vamos a lavar bien. La laváis muy bien con agua fría. Aquí, bien lavada. Y aquí necesitáis un rallador de cocina. Yo tengo una mandolina un poquito más profesional, pero podéis hacerlo con un rallador normal. Hay algunos que incluso lo podéis rallar tipo rosti, que son en forma de paja, ¿vale? Patata-paja. Entonces mirad. Aquí. Vamos aquí. Y además con esto, Julius, se va a quedar... No sé lo que va a cocinar, ¿eh? A saber lo que nos hace. Bueno, seguro que también está muy bueno, porque ya hemos dicho que muy malo tienes que ser para cocinar un solomillo de extra tiernos del pozo y que te salga mal. Pero es muy importante con que lo vayas a cocinar. Y seguro que no le sale tan rico como a mí. Tenéis que botarme a mí, que seguro que está más bueno. Ahora movemos. Mirad. He cogido la mandolina y aquí es importante que lo hagáis muy finito. Como he lavado muy bien la patata, lo voy a dejar con la piel. Estoy acostumbrada, ¿eh? No os preocupéis que no me voy a cortar, que quiero dejar ahí, hasta el último. La mandolina, que ya la tenemos usada. Y ya os he dicho, si no tenéis un rallador, porque lo podéis hacer... Fijaros qué finita está, ¿eh? Porque no la voy a freír, la voy a hacer a la plancha. Si no tenéis un rallador, lo podéis hacer también en forma de patata-paja. Ahora voy a coger un papel. Aquí. Esto porque lo quiero poner bonito, porque quiero ganar a Julius. Entonces le quiero dar así algo que quede más bonito y lo vamos a poner así. Pero si no, también lo podéis hacer directamente, sin colocarla. Bueno, lo voy a hacer más a la esquina, para que luego me cueste menos trabajo darle la vuelta. Voy a hacer dos, por si hay alguna que me sale mal. Y en el medio vamos a poner, por ejemplo, estas dos. Lo voy a doblar. Y lo voy a aplastar bien. Tengo unas setas congeladas. Podéis utilizarlas si queráis. O bien congeladas, o bien secas, y luego las hidratáis. O si estáis en temporada, frescas, que son las mejores. Un poco de bacon, unas patatas. Colocaremos ya otra olla, la olla express. Con agua. Que vamos a ir calentando. Y pelaremos dos patatas. Las vamos a cocer sin más en agua. Oye, vosotros las podíais cocer con una pastillita de concentrado de carne o con cualquier cosa. Si tenéis un caldo natural, pues mejor, porque le va a dar mucho más sabor. Yo luego lo que haré será machacarlas con la mantequilla, la pimienta y el toque Julius, por favor. No puede faltar mi toquecillo. Las cortamos en cuatro. Y listo. Y ahora, a dorar el solomillo, como os he dicho. ¿Veis? Es muy importante que la sartén esté muy, muy caliente. ¿Por qué? Para que no suelte ningún jugo. Y ahora la dejaremos por cada lado, hasta que se selle bien. Mientras tanto, preparamos un hojaldre. Un hojaldre preparado, los que ya vienen listos, y ahorramos un montón de tiempo. Además, está buenísimo. Fijaros que rehogadita está, porque lo hemos hecho a fuego lentito, a fuego lentito. Y entonces ahora, para hacer la compota o que la cebolla esté caramelizada, le vamos a añadir un poquito de azúcar. Ahí, aquí al gusto. De todas maneras, como os he dicho, al solomillo le va muy bien meterle algo de dulzor. Y a mí me encanta, por ejemplo, ponerle frutas. Podéis hacer una manzana a la plancha y un solomillo. Destratearnos del pozo. Buenísimo de por sí solo. Y luego le pones una manzanita a la plancha. Y de verdad que vais a ver qué plato más rico y más fácil de hacer. Tengo esta super plancha tan especial. Aquí. Vamos a subir un poquito el fuego. Eso es. Para hacer el solomillo, como todas las carnes, es importante que la plancha esté muy caliente. Sobre todo en el primer golpe. Luego ya lo podéis bajar. Bueno, pues cogemos el solomillo y vamos a hacer medallones. No demasiado grandes. Vamos a hacerlo aquí. O sea, vamos a hacer pequeñitos. Luego ya vemos cuál ponemos. Por el momento, con cuatro, yo creo que nos vale para una ración. Como veis, así. Un poco dorado por todas partes. Pero como os vuelvo a repetir, no lo paséis. En esta misma sartén añadiremos las setas. Con un poquito de sal y pimienta. Y ahora abriremos el solomillo. De esta forma, para que podamos rellenar y luego cerrar sin que se nos salgan. ¿Veis, no? Es el momento de salar un poquito por dentro también. Y un poquito de vivienda. Tenéis que votar esta receta porque va a ser un plato muy fácil, muy sencillo, con materias primas que tenéis en vuestra despensa. Cebollas, patatas, que lo hemos armonizado de tal manera que van a realzar más el sabor del solomillo. Además, el solomillo del pozo extratierno tiene un proceso especial de marinado que lo hace muy jugoso y muy tierno. Solo espero que os guste. Yo no os voy a pedir que me votéis porque tengo muy claro que voy a ganar. Porque es que los ingredientes que he utilizado con el solomillo de cerdo casan muy bien. Es una carne muy, muy tierna. Ya sabéis que los extratiernos del pozo proceden de sus propias granjas. Y eso es garantía que entre nuestras manos está trabajando la mejor materia prima. De primera no, de primerísima calidad. Mientras que se va calentando la sartén, ponemos aceite, un poquito de aceite y aquí para la morcilla. Lo puedo hacer a la vez. Como esto es muy grande, además no me importa que coja un poquito de sabor el solomillo de la morcilla. Tampoco mucho. Vamos a esperar que caliente bien. La morcilla. Podéis hacer dos cosas. Si queréis la podéis hacer. Quitarle toda la tripa y hacerla un poco rebozadita. Bueno, más que rebozada, así vuelta y vuelta. O la podemos dejar aquí entera. Esta es una morcilla de cebolla. Yo voy a coger. Voy a poner tres rodajitas, por si hay alguna que me sale un poco peor. Luego elegimos la más bonita. Aunque nos vamos a comer todas, ya veréis. Voy subiendo el calor para que esto reduzca bien. El vino tiene que reducir mucho. Si vemos que nos sobra vino, podéis escurrirlo. Pero si lo dejáis aquí a fuegocito alto, como la superficie es muy grande, se va a hacer enseguida. La sartén ya la tenemos. Vamos a poner primero la morcilla. Le voy a poner también queso de cabra. Le va genial. Vamos a hacer, yo creo que un taquito. Aquí. Le voy a quitar la parte de la piel del queso. Así, en taquitos y ya me lo dejo preparado. Porque ahora recojo ya todo y mientras tanto voy limpiando. Todo porque estoy haciendo tiempo para que se caliente bien la sartén. En este caso la plancha. Ahí. ¿Cómo va? Genial, ¿no? Ya la morcilla se está poniendo colorcito. Vamos a poner el solomillo en esta parte de aquí. ¿Veis cómo suena? La sal. Cuando vayáis a hacer una carne a la plancha, ponerle la sal justo cuando esté en la plancha o cuando le vayáis a dar la vuelta. No la pongáis tampoco mucho antes porque entonces lo que conseguimos también es que se suelte el agua que tiene. Las patatas, que estáis deseando verlas, que lo sé yo. Vamos a partir aquí. Va bien. Voy a cortar este lado porque ya se ha pegado suficiente. Añadimos un poquito de aceite. Lo voy a hacer aquí en el medio. Venga, que vamos a ir dando la vuelta. Que no queremos que se nos queme la morcilla. Ahí está. Ahora la patata, que la vamos a poner ahí. Quitamos el papel. Me vais a esperar un momento porque sí que va a tardar un poquito en hacerse. Y entonces ahora damos la vuelta al solomillo. La morcilla casi la tengo. Y luego ya le voy a dar la vuelta a la patata también. Y vais a ver que como está cortada tan finita, se va a quedar pegada y se va a cerrar. Voy a poner un poquito de sal. Ahí está. Como veis, las setas las vamos a saltear también solo un poquito. Y ahora le daremos un toque con brandy. Y flambeamos. Dejamos que reduzca bien. Como os gusta lo del fuego. Y cuando haya reducido, cuando se haya apagado la llama y ya no huele a alcohol, es el momento de añadirle una cucharada de crema fresca. Ahora, fijaros que colocaremos unas lonchas de bacon sobre el hojaldre. La jugosidad de este producto fantástico, que son los solomillos de cerdo de estrafinos del pozo. Mantenemos la jugosidad y además le aportará un toquecito de sabor muy, muy rico. Perfecto. Perfecto. Metemos las setas. Intentado escurrirlas un poquito. Cerramos bien. Y ahora ya. Cerramos bien el solomillo. Aquí es donde vienen los trabajos manuales, ¿eh? Y justo por donde llegue, le pegaremos un corte y un corte. Ahora doblaremos por abajo. Lo pintamos con huevo para que luego quede dorado y bonito. Y lo he dicho, Diana, estás perdida. Venga, que ya tenemos la carne hecha, ya hemos apagado aquí. Pues empezamos. Coloca un poquito aquí el queso, lo vamos a poner ahí en medio. Así hace un poquito de cama para sujetar. La morcilla, que no la vamos a poner mucho, ¿eh? Porque ya sabéis que además la morcilla es bastante fuertecita. Vamos a poner solo dos. Esto es así. Ahora vamos a colocar el solomillo. Que está bueno o no? Buenísimo. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito de compota de cebolla. Ahí hacia arriba. Vamos allá. Y las patatitas. Un poquito de despellejadita ahí, pero no pasa nada. Esta. Le ponemos unos dados de mantequilla, aproximadamente unos 25 gramos. Las patatas cocidas, ¿veis? Y las empezamos a aplastar. Que funda bien la mantequilla. Le añadimos una cucharada de crema fresca. Un toque de pimienta. Y un toquecito de sal. Y luego viene el toque Julius, el que estabais esperando, ¿eh? Diana, como te he dicho, ya estás perdida. Un poco de trufa. Melanosporum rallada. Es la trufa barata, la que podemos encontrar en casi todos los supermercados. Le va a dar un sabor y un aroma muy, muy especial. Y nada, lo vamos a dejar así. Que parezca un poco rústico. Que ahora está muy de moda. Terminamos. Con un poquito de romero. O de tomillo, lo que más os guste. Y esto es un plato que está buenísimo. A ver si lo supera Julius. Espero que os guste. Lo colocamos. En un plato elegante. O una pizarra, como he elegido yo. Y vamos a por el solomillo. Que ya han pasado esos 20 minutillos de los que os había hablado. Un trapo. Mirad qué pinta. Este plato no tiene desperdicio, ¿eh? Vamos a sacarlo con mucho cuidado. De esta bandeja. Voy con quisto seguro, ¿eh? Le haremos un corte. Sobre todo para ver el punto. Y que veáis bien el resultado final. Y por último, un toquecito verde. Bueno, ¿qué? ¿Gano yo o no gano yo hoy? Yo estoy convencido. ¿Qué? Nos volvemos a encontrar aquí, en nuestro rincón culinario. Además, tú hoy tienes doble reto. Porque aparte de nuestro reto personal, ¿no tenías una cita tú esta noche? Y tengo, y tengo una cita. Pues ahora qué, contar un poquito cómo ha sido el plato. A ver si les ha gustado o no. ¿Hablo yo primero o hablas tú? De eso nada, Diana. Aquí todo ya sabes cómo funciona. A la monedita, a la monedita. A ver, venga. Y sabes que me pido, ¿no? Sí, sí, sí. Ya está, tu carita. La cara. Venga. Vamos a ver. ¿A qué ha salido? Vaya, he vuelto a ganar. Claro, yo voy a pensar que esta moneda está endemoniada, ¿eh? No, yo ya sabes que ni trampa ni cartón, ¿eh? Venga, anda, presenta tu plato. Plato ganador seguro. Aunque estoy viendo el de Diana y tampoco está mal del todo, ¿eh? Yo creo que va a estar reñido, va a estar discutido esta vez. Pero no, que va, no podéis. El mío, ganador, seguro, ¿eh? No me falléis, que este es el plato que tiene que ganar. Además, él se nota que tiene cita porque ha hecho doble ración. Yo he hecho una ración más pequeñita. Mirad, tenéis que botar este estupendo plato, que es un queso de cabra con compota de cebolla con morcilla y patata. Pues si acaso no te habías dado cuenta. Además lleva romero. Pero el tuyo tiene muy buena punta. Además le has puesto la trufa. Eh, como lo has olido. Un poquito de puré de patata trufado. Solomillo Wellington especial Yulis, relleno de setas. Y albarado con bacon. Si es que no podéis fallar, este es el plato. Este es el plato. Venga, déjame probarlo. Si queréis ver este duelo y otros muchos, solo tenéis que entrar en la página web de elpozoestratiernos.com y ahí los vais a encontrar todos. Entrad y botad vuestra receta favorita. Participaréis en el sorteo de un lote de productos y regalos de Estratiernos del Pozo. Sortean 10 semanales. 10 semanales, eh. Nada más y nada menos. Hasta el próximo día. Muchas gracias. Bueno, Diana, pues aquí nos quedamos, ¿no? Lo probamos. No, yo me voy a quedar y me voy a poner a pensar. Y a ver, hasta el próximo día. Cuéntate, ¿eh? No, yo por ti. CC por Antarctica Films Argentina